Se reunieron miles de personas hasta el punto de atropellarse unos a otros. Jesús comenzó a decir, dirigiéndose primero a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. No hay nada oculto que no deba ser revelado, ni nada secreto que no deba ser conocido. Por eso, todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad será escuchado en pleno día, y lo que han hablado al oído en las habitaciones más ocultas será proclamado desde lo alto de las casas. A ustedes, mis amigos, les digo, no teman a los que matan el cuerpo y después no pueden hacer nada más. Yo les indicaré a quién deben temer. Teman a aquel que después de matar tiene el poder de arrojar al infierno. Sí, les repito, teman a ese. ¿No se venden acaso cinco pájaros por dos monedas? Sin embargo, Dios no olvida a ninguno de ellos. Ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman, porque valen más que muchos pájaros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, estamos celebrando hoy, recordando, haciendo memoria de Santa Teresa de Jesús, esta mujer que vivió allá en el siglo XVI, de un trabajo incansable, reformadora del Carmelo, una mujer que, con muchas resistencias, igual influyó mucho en la reforma de la Iglesia en España, dejó muchos escritos, muy hermosos, y en el año 1970, el Papa Pablo VI la declara doctora de la Iglesia. Bueno, y en este día, escuchamos este Evangelio que está tomado del capítulo, del comienzo, del capítulo número 12 de Lucas. Y el texto comienza diciendo algo que, de repente, nos puede pasar un poco inadvertido. Y dice que eran miles de personas que se reunieron junto a Jesús. Allí ya tenemos un indicio de que su popularidad era cada día mayor, y que la gente realmente necesitaba encontrarse con Él. Seguramente era porque se sentían como ovejas sin pastor, y porque desde sus experiencias personales se habían descubierto que este hombre tenía palabras de vida eterna. Y Jesús aprovecha esa ocasión para manifestar una hermosa enseñanza. Fíjense que cuando leemos este Evangelio nosotros podemos distinguir como dos partes. En la primera parte, encontramos advertencias de Cristo a la multitud. Básicamente les está advirtiendo del peligro de los fariseos. Nos ha hablado estos días, y hoy también, de esa manera de actuar que tienen los fariseos, muchas veces desde la hipocresía. Es algo contagioso, indudablemente, si tenemos en cuenta esa palabra que Cristo utiliza, la levadura. Levadura que, como sabemos, impregna toda la masa, la cambia, la transforma. O sea que, al hablar de la levadura de los fariseos, está haciendo alusión a la hipocresía. Por lo tanto, la hipocresía es algo muy contagioso. Y ahí Jesús nos llama la atención. La mentira, la mentira de la otra persona, el hecho de que el otro viva como presentándome una máscara, como una fachada, hasta cierto punto, me invita, podríamos decir que casi me presiona, a que yo también utilice mi propia máscara. Y Cristo nos advierte contra ese peligro. Esa es como la primera parte. Pero después viene la segunda parte, donde Cristo, ahí nos hace otra invitación, y nos invita a la confianza absoluta en nuestro Padre del Cielo. Y utiliza esa expresión tan visible y difícil de olvidar, esa expresión que dice, ustedes tienen contados todos sus cabellos. Es algo muy hermoso porque nos muestra una vez más esa ternura de Dios, de Jesús. Y lo que hay que destacar, yo creo, es la relación que puede haber entre estas dos partes del texto. ¿Por qué nuestra Madre, la Iglesia, ha querido que estos dos textos estén el uno junto al otro? ¿Qué relación tienen? Porque son tan distintos. Por un lado aparece eso de los fariseos. Por otro lado, la confianza en nuestro Padre. ¿Cómo se conectan estos dos textos? Miren, una de las maneras es que si nosotros lo miramos bien, nos damos cuenta que sí hay una relación. La manera de actuar que tenían los fariseos, aprovecha muchísimo el miedo. Porque finalmente, detrás de todo ese rigorismo, el motor que mueve al fariseo y el motor que le da poder sobre aquellos que lo escuchan es el miedo. Se supone que los fariseos dibujaban una especie de cuadrícula estrecha y tenían que moverse dentro de ese espacio porque si se salían de ahí entonces venía el desastre. Entonces, fijémonos que la única manera de mantener a la gente dentro de ese rigorismo, dentro de ese camino estrecho y obligatorio es a base de miedo. Todo es peligroso. Cuidado, la condenación está a la puerta en todas partes de tu vida. Todas las equivocaciones que tienes. Entonces, lo que están diciendo ellos es utilizar el miedo como motor. Tenemos que tener cuidado muchas veces porque hay algunos sectores a veces en nuestra propia iglesia que también utilizan esa forma. Y ese motor se destruye y ahí está la relación de un texto con el otro. Ese motor se destruye, ese motor queda vencido por el otro motor que es el motor no de la irresponsabilidad, no la del pecado porque Cristo no nos invita a pecar ni que permanezcamos en el pecado, claro que no. Pero Cristo sí quiere que nosotros tengamos un motor distinto en nuestra vida. Estamos llenos de miedos, esos miedos que nos paralizan, a veces el miedo ante la muerte, el miedo a la vejez, el miedo a la enfermedad, el miedo a la pobreza, el miedo al ridículo, el miedo a la soledad. Y Cristo dice hoy que tengamos un motor distinto, que nuestro motor no sea el miedo sino que nuestro nuevo motor sea la confianza. Confianza en un Dios que nos ha mostrado siempre su amor. Y es que precisamente la máxima manifestación del amor viene a través de Cristo, en concreto viene a través de la cruz de Cristo. Parece que esa es la relación entonces entre las dos partes del Evangelio de hoy. Por una parte se nos advierte sobre los fariseos, por otra nos invita a la confianza en el Padre Celestial. Y es como si nos estuviera diciendo cambia el motor de tu vida. Que el motor de tu vida no sea el miedo. ¿Por qué? Porque detrás del miedo también está la propia conveniencia. que ese no sea tu motor dice Jesús. Que tu motor sea nuevo. Que tu motor sea el del amor y el de la confianza a partir del amor que Dios ha derramado, derrama y derramará siempre en tu vida. Bueno, pidámosle una vez más a María, a la Virgen, a la Madre de Dios y a su esposo San José que nos ayuden a entender este precioso Evangelio de hoy. Que así sea. Gracias.